Bueno, voy a ir directo al grano. Estoy aquí en el Esteve León, en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el fútbol, de terminar nuestra temporada, dejar de ser jugador profesional después de 19 años. Primero quiero agradecer a Jesús Martínez por darme la oportunidad de venir a esta institución, de venir a México, de retirarme en México después de hacer prácticamente toda mi carrera afuera.